Las juventudes comunistas de Venezuela. ¿A quién me refiero? Vamos a verla. Ahí la tenemos en pantalla. Anoy Rosas, una joven venezolana que en estas oportunidades y en estas fechas que estamos viviendo se encuentran trabajando muy afanosamente precisamente en las labores de difusión de debate de la realidad venezolana en el mundo. Bienvenidas. Bueno, fíjate que en esta oportunidad más de 60 organizaciones de 37 países, delegados internacionales que están presentes en nuestro país para declarar a Caracas como capital mundial de la paz, se han congregado en torno a la Federación Mundial de Juventudes Democráticas para realizar el Consejo General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas de cara a la 20 Asamblea General, pero también para participar junto al Consejo Mundial de la Paz en la segunda misión de solidaridad internacional con la Revolución Bolivariana. Y bajo estas características, los jóvenes durante el día 9, 10 y 11 estuvimos sesionando sobre todo para ratificar el carácter antiimperialista de las organizaciones juveniles del mundo que se han congregado en nuestro país para conocer de primera mano la agresión del imperialismo norteamericano, europeo y la oligarquía latinoamericana y caribeña en estrecha sintonía con la derecha reaccionaria que dirige sobre todo acciones para intentar invadir nuestro país y detener el curso del proceso venezolano. ¿Cuál es la percepción que tienen los invitados internacionales de esta singular situación que atraviesa Venezuela? Que obviamente es una cosa completamente distinta a lo que se dice afuera de lo que ocurre aquí. Mira, hemos estado debatiendo en torno a la agresión multifacética que tiene dentro de su consideración. La guerra no convencional dirigida fundamentalmente al pueblo venezolano, a las matrices de comunicación que desde distintas esferas se vienen gestando contra nuestro país. Sobre todo desde la industria cultural del entretenimiento, nuestras organizaciones juveniles vinieron a nuestro país para sobre todo conocer de primera mano la gesta heroica que por más de 200 años esta generación ha forjado y que tiene también el precedente de unificar esfuerzos en torno a la movilización, a la organización y a la defensa irrestricta del proceso venezolano. En cualquiera de los escenarios que se presenten, vemos organizaciones juveniles del mundo que están presentes a pesar de la adversidad y a pesar de la dificultad que estamos teniendo para solidarizarse y para enmarcar nuestro objetivo común en acciones que permitan unificar los esfuerzos de solidaridad que se han volcado a favor del pueblo venezolano, a favor del gobierno de Nicolás Maduro y fundamentalmente para decir y enviar un mensaje a quienes desde la derecha venezolana intentan por la vía de la violencia dar al traste con el proceso venezolano y contrarrestar todos los avances que en los últimos años hemos logrado y hemos alcanzado. Decirte que esta generación que se forja hoy y que está contenida en la fortaleza de la unidad orgánica de nuestras organizaciones que presiden la FMJD, están decididas a seguir reforzando el carácter antiimperialista de nuestras organizaciones juveniles. ¿No crees tú que a pesar de que no les gusta Maduro y a pesar de que no les gusta Chávez el opositor promedio de a pie ha madurado? Porque si uno ve las imágenes del 2002 Carmona o esta serie de personajes decían vamos a Miraflores y salían todos como ganados y bueno y pasó todo el desastre que ocurrió ¿no? Pero ahorita vemos que se está tratando de reeditar la misma historia, vamos a tomar Miraflores voy a tener mi oficina en Miraflores, va a caer el régimen de Maduro y una buena parte de esas consignas se basan en el hecho de que los opositores vayan como carne de cañón a colocar a Juan Guaidó del Este de Caracas a la silla de Miraflores y sin embargo los opositores de a pie han sido muy cautos en ese tema de prestarse como carne de cañón. Bueno fíjate que mientras la derecha reaccionaria que es expresión del capital financiero forja pseudodirigentes que responden a intereses imperialistas y que han sido formados por organizaciones como CAMBA y por el Fondo Monetario Internacional lo que han hecho es un pacto para intentar detener el curso de nuestra historia y también para posicionarse de los recursos estratégicos de nuestra patria y nuestra generación que se ha forjado en los últimos años en nuestro país se educa, se forma en torno a la construcción de una soberanía y en torno a la defensa de la autodeterminación de nuestro pueblo de ser libre. Boris, fundamentalmente nuestra responsabilidad, nuestros hombros tienen que forjarse en torno a la educación y formar a esa generación de continuidad que garantice la defensa integral del proceso venezolano y ese es nuestro papel hoy. A ese joven opositor que no se identifica con acciones de la violencia que se está intentando generalizar nuevamente y reeditar en nuestro país le decimos mucha conciencia en torno a la dirección que debe tener nuestro país para garantizar el rumbo de la historia venezolana. Bien, ustedes la escucharon, Anoy Rosas, ella es de la juventud comunista venezolana.